7 de agosto, un día de San Cayetano, un día muy especial. Maru, muchísima, muchísima gente allí en el Templo de Liniers, como siempre, como siempre, crónica allí presente desde hace 30 años. Y hoy es una fecha muy especial y un año muy especial, porque la pobreza en la Argentina llegó a casi el 55%, según datos de la UCA que se difundieron en los últimos días. Y realmente es una cifra de terror, dramática, y la gente va a San Cayetano a pedir laburo. El patrono del trabajo, el santo más popular de la Argentina, hoy es el más demandado también por todos los argentinos. Anita, Anabel y a hacer eso, estamos en el pase del programa, la incorporamos con estas imágenes que uno puede decir, bueno, sí, a ver, es un marco religioso, de esperanza, también se va a venerar al santo, también es cierto. Pero con este contexto, creo que tiene una significación especial. Es uno de los años, creo yo, más valorosos de la Argentina. Hacía mucho tiempo que no se veía el nivel de desempleo que se ve en la Argentina. No sé si están en contacto, quizás con cámaras de gastronómicos, cámaras de comercios, industriales, pensando en cerrar, en paralizar las empresas. La verdad es que realmente preocupante. El miedo a perder el laburo. Realmente preocupante. Como no pasaba antes. Y lo que significa esto detrás, ¿no? Obviamente, las familias que hay detrás. La cantidad de familias, empleados de 20 años, 30 años, el oficio de toda su vida. Digo, qué situación difícil que se está viviendo en la Argentina. Y el hambre, ¿no, chicos? Con los números de pobreza que conocimos esta semana. Y yo me quiero detener en los infantes. De 0 a 14 años, si no me equivoco, el número ascendió. 7 de cada 10, chicos, están bajo el índice de pobreza. Sí, es la cifra más alta de los últimos 20 años. Concretamente es eso. Lo que pasa es que es difícil quedarse en los números fríos. Porque detrás de los números están ellos. Digamos, están estos rostros. Mucha gente, muchas familias, que hoy están ahí, con su sillita, esperando poder entrar, filas larguísimas, para pedir un laburo. Que más allá de pedir el laburo, digo, y lo sabemos, el laburo ya no te garantiza ni siquiera salir de la pobreza hoy en día. Muchas veces, sea un laburo formal o informal, no te alcanza. No, pero mínimamente te da la posibilidad de no estar corriendo detrás de un préstamo, de sacar o pedir para poder comer, de poner, mirá lo que estoy diciendo, y estoy hablando de trabajos formales en muchas oportunidades. Tener la posibilidad de poner un plato de comida en tu mesa. No sé si ustedes hablan con sus pares, con, bueno, vos que tenés a la gorda, a Valen, que es chiquitita, con los padres de los compañeros de tu gorda. Digo, la situación está muy difícil. La gente cuida mucho el mango. Está muy complicada la situación. No llegás. No llegás a fin de mes. No hay manera. Esto golpea, obviamente, golpea a los que menos tienen, ya lo sabemos, los más vulnerables. Pero también la clase media, que está, digamos, gastando los ahorros para quedar a fin de mes. Eso es otra cosa. Entonces, golpea a todos los sectores por igual. Pero en este caso, me parece que la situación es más delicada, porque cuando hablamos de pobreza y de los últimos índices, es la indigencia lo que más preocupa. ¿Qué significa? Aquellos que no pueden satisfacer la canasta básica de alimentos. Y hablar del trabajo en negro con lo que fue el aumento de la inflación en estos últimos meses. Y aclaro lo siguiente, porque muchas oportunidades, cuando uno da cifras o cuando uno dice, bueno, hay una situación muy difícil, lo primero que dicen, creyendo que uno se pone de un lado o del otro lado del gobierno, no es, pero esto no es de ahora. No, claramente no es de ahora. Pero estamos cada vez peor. Eso es lo que preocupa, que no se ve, no se vislumbra algún tipo de salida o algún tipo de proyección. Si uno habla con todas las ramas en general, por lo menos a mí me ha ocurrido que los laburantes, los obreros, de todo lo que es albañería, jornalería, bueno, y todo este tipo de cosas, se han paralizado completamente. Hay gente que se ha acercado a mi casa o que han mandado mensajes o grupos. Métanse en Facebook, métanse en redes sociales. La gente pide trabajo. Si alguien quiere hacer una changa, estoy disponible, no tengo laburo. Es tremendo, es tremenda la situación. ¿Sabés? Acá en la puerta del canal. No. Todos los días tenemos gente pidiendo un laburo. Porque las... Pidiendo, a ver, si tienen algo. Es así. Yo no sé si tenemos un móvil, si hay alguien que está recorriendo San Cayetano. No entiendo que sí, cuando esté ya disponible, lo podemos sacar al aire como para poder hablar con la gente. Digo, la preocupación que uno tiene en cuanto a la situación. ¿Y qué es lo que esperan también? Tal cual. Tal cual. Son muchas familias que están hoy ahí. ¿Y sabés qué me llamó también la atención, Maru? Muchos jóvenes también que hemos visto. Pero no son las edades más complicadas. A eso voy. Los menos 29, creo que es. 18 a 29 son los chicos que muchas oportunidades se quedan afuera, justamente, de los trabajos. Que no encuentran su primer laburo. También, porque no tienen experiencia, no pueden. Entonces, siguen viviendo con los padres, con los viejos. Y no encuentran su trabajo, su primer trabajo. Por eso digo, es una fecha muy especial. De celebración, de veneración. Pero también este lado triste, esta cara triste que tiene, de la cantidad de gente que necesita y que no llega. Nos están diciendo que hay algo así como 8, 9 cuadras de fila hasta llegar finalmente a la iglesia. Bueno, aclaramos, yo creo que no hace falta. Ustedes lo saben, es una celebración religiosa. La Argentina es muy religiosa en sí y mucho más católica. Pero para la gente que va a transitar por ahí por la zona, entiendan que va a estar todo totalmente vallado, cortado, para llevar adelante un operativo de seguridad y que la gente pueda llevar adelante esto que ustedes están viendo en pantalla. Es más, espero que no se aplique hoy ningún protocolo. No, uno entiende. No, porque está también la movilización de la CGT. Digo, me paré y quiero pensar que la gente esté tranquila, que todo sea en paz, que cada uno pueda manifestarse. La política siempre se termina metiendo por las endijitas. Lo que termina ocurriendo justamente en esta fiesta patrona es que está la gente que va hasta el lugar, porque va a pedir, porque se acerca también de manera religiosa a todas sus creencias. Y por el otro lado, en algunas oportunidades lo que tenés es algunas manifestaciones políticas pidiendo por trabajo o reclamando por los despidos que claramente son válidas. No estoy diciendo que no lo sean. Claro que son válidas con la difícil situación que se está viviendo en la Argentina. Lo que pasa es que, como decíamos, en muchas oportunidades da la sensación que se mezcla una cosa con la otra. Estas manifestaciones las pueden hacer y no necesariamente tienen que mezclarse quizás con los religiosos. Para mí me parece que es un aprovechamiento político de algunos sectores porque no sería lo ideal mezclar. O sea, es legítimo el reclamo de la CGT, las 12. Yo creo que lo hacen siempre. Todos los movimientos políticos. ¿Qué querés que te diga? Es así. Gus, es lamentable, pero es una situación que se termina. Dos de la tarde termina en Plaza de Mayo el acto central de la movilización. Pero bueno, lo importante es la gente que... Y me decía Maru, es importante este dato. Muchos no pudieron ir porque ni siquiera tienen para el boleto de colectivo por lo que vale hoy. Muchos fieles que realmente tenían ganas de ir a agradecerle o a pedirle a San Cayetano que no llegan porque no tienen para pagar el boleto de Bondi. Claro, es así de simple. Y se bajaron de poder ir. Si no tenés laburo, ni siquiera para el colectivo. Hay uno de los índices que me parece que son los más representativos justamente de los últimos que se conocieron en la Argentina. Fede, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Consultarte sobre el tema de la baja en la compra de los supermercados. Yo no recuerdo ahora el número exacto, pero creo que era algo más del 10%. Se hablaba del 15, 18% en lo que es una baja en la compra. Si uno, de hecho, va al supermercado y dice, wow, qué cantidad de gente, qué cantidad de promociones, es porque la gente no compra. Porque no tiene un mango. Mucha gente deambulando por las góndolas. Sí, es cierto. Buscando el precio. Y yendo a dos o tres locales para conseguir por lo menos un precio barato. La baja del consumo, tenés las dos caras. A ver, la baja de la inflación, es cierto, la semana que viene se va a dar el nuevo índice, el día 14, que dicen que va a ser menos del 4%, está bien. Pero por otro lado también tenés que caer el consumo, no despegar la actividad económica, tenés la recesión. La inflación baja porque hay recesión, porque no hay consumo. Exacto. Y no se consume, ¿por qué? Entonces es medio ficticio ese número. Totalmente. ¿Qué es lo que va a pasar si en algún momento se reactiva la economía? ¿Se va a seguir teniendo una inflación en baja? Esa es una pregunta, ¿no? Porque tiene que haber un plan económico si es que esto finalmente llega a ocurrir. Y espero que ocurra, porque si se reactiva la economía, significa que la gente comienza a tener un mango más en el bolsillo, tiene poder de compra, puede llevar adelante nuevamente una regulación en lo que son los gastos y el consumo. No sé qué es lo que les pasó, por ejemplo, las semanas de vacaciones. La gente no estaba en la calle. No, no, no. La gente no compraba, la gente no estaba en los cines, la gente no estaba en los shoppings. No, no. La gente no estaba. Yo la verdad es que lo único que hice en estas vacaciones de invierno es ir un fin de semana, por ejemplo, para ir a ver una película con mis nenas. No había gente, chicos. No, no, no. Las salas estaban completamente vacías. Y fui un fin de semana, ni siquiera fui un día de semana. Digo, esto habla de que la gente no tiene plata. Los patios de comida. Yo no soy amante de los shoppings, no es algo de lo que más me gusta para pasear, pero las películas tenés que ir allá para verlas y tenés mucho mejor profesiones. No hace falta ponerse a mirar los shoppings. El tema es la caída de los alimentos. No, pero... La caída del consumo de lácteos. ¿Sabés por qué menciono esto, Nero? La caída del consumo de carne es histórica. ¿Sabés por qué menciono esto? Porque el shopping es un lugar siempre elegido. Para algunas cositas con los chicos. Sí. Para el cine, para ir a comer uno de estos menús que más le gusta. La verdad que no es algo que a mí me encanta, pero bueno, por los chicos es muy elegido. Ahora, la gente que quizás iba al cine, lo que terminaba viendo es que iba al cine, pero se iba. Claro. Los patios de comida estaban completamente vacíos. La gente no tiene un mango. Hoy un menú mínimo, de esto que yo te estoy mencionando, para cuatro personas no baja de 70 mil pesos. Creo que la gente, estamos hablando de que no tiene para comer, imaginate que menos para este tipo de salida y esparcimiento. Y comienza a ser un efecto dominó, porque esa gente también emplea personas para laburar, esos lugares también llevan adelante el consumo de distintos productos y de comida. Es todo un efecto dominó. Ni hablar de lo que es la ropa y el calzado, ¿no? Tal cual, tal cual. Creo que un punto aparte. Accesorios de lujo ya. No, o la gastronomía, por ejemplo, en donde también se ve una recesión muy grande. Sí, ha caído, bueno. Con la charla. San Cayetano, Liniers, muchísima gente, reiteramos. Pensaba que era una cosa y era una cosa. Diez cuadras de cola. Diez cuadras de cola para entrar allí. Va a haber misas. Cada tanto, ¿cuántas son las misas, Fede? Creo que son cada dos horas, si no recuerdo. A la una de la tarde creo que hay otra. A las ocho de la mañana fue la principal. ¿Sí? Y la paciencia de la gente allí con el frío, digo, venerando. Muy bien. Y la esperanza, que esto es lo que yo rescato también. No se pierde la esperanza. No se pierde la esperanza. Más allá de todo eso, mira, vos estabas diciendo algo, me parece importante poder resaltarlo, Gus, el tema de... No, vos no. Creo que lo dijo Maru, para no quitarla a ella de lo que había dicho. De que la gente por ahí no tiene un mango incluso para tomar el colectivo. Claro. No sé si se dieron cuenta, si ustedes por ahí toman algún transporte público. Y encima aumenta el lunes que viene ya otra vez. Exactamente. Ojo que va a haber más aumentos, ¿eh? Hay algunos que están en este momento, están parados, pero básicamente están parados porque no querían justamente que suba una vez más la inflación, como la luz, el gas. Están ahí, parados, los tienen en pie. En cualquier momento los activan nuevamente. Lo que les decía es, no sé si ustedes prestaron atención o toman este tipo de transporte, pero, por ejemplo, el tren. Antes los vagones, que eran los vagones para bicicletas, los famosos furgones, venían no tan llenos. Hoy están estallados de bicicletas. ¿Por qué? Porque la gente, para poder transportarse, incluso, claro, se ahorra justamente el colectivo. Colectivo que...